Ahora, Alice Creswell tiene lo que el mundo llama fe asombrosa. Cuando tú oras por alguien y no sanan, ¿qué sucede dentro de ti? Ah, rara vez pasa. ¿Rara vez pasa? Si alguien no sana, oro de nuevo, digo, se sanará. Ah, oremos de nuevo, y a veces toma dos o tres veces, pero tiene que hacerse. Eso es lo que el mundo llama fe asombrosa. Yo lo llamo fe normal. Hablando de fe normal, dime, sobre el hombre que... Y estos dones operan no solo en sus tiendas, operan donde ella esté. Dime sobre el hombre con el aparato para oír. Bien, esa es una... me gusta la historia. Fue en el supermercado. Te encantan todas las historias. En realidad, sí, todas son asombrosas. Dios es asombroso, ¿no? Pero estaba en el supermercado y... ...esta señora camina hacia mí primero con... Ella tenía... tenía un pie roto. Y por cierto... ¿Sí? ...cualquiera puede hacer lo que tú haces el que es creyente. Si yo puedo hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo en nosotros, el que resucitó a Jesús de la muerte. Así que sí, solo debemos usar el poder que tenemos en Jesús. ¿Has enseñado a personas a hacer todo lo que tú haces? Sí, hay muchas personas que quieren ver milagros y... ...yo les enseño cómo hacerlo y luego lo hacen. Me llevo 12 años de orar, pero ahora lo que descubres es que tú recibes esto por otras personas. Y otros a quienes enseño lo están haciendo y los milagros pasan para ellos. Muy bien, llévame de nuevo a la tienda. Sí, estoy en el supermercado. Esta, esta mujer obviamente necesita sanidad y me acerqué a ella y pensé, espero que nadie me vea. Le dije, ¿puedo orar por su pie y Jesús lo sanará? Ella dijo, tengo que irme, tengo que irme. Ve su reloj y sale corriendo como tratando de cojear por el pasillo del supermercado con algunos artículos de donde fuera. Y me sentí un poco rechazada cuando este caballero anciano viene hacia mí y dice, discúlpeme, él dijo, amo su cabello. Y pensé, ay no, Dios es bueno, verás, envió a alguien a tratar, ya sabes de animarme, pero fue, ay, muchas gracias. Y luego noté que tenía aparatos en ambos oídos. Así que dije, puedo orar por sus oídos y Jesús lo sanará. Estaba tan sordo que no oía una palabra que decía con sus aparatos a todo volumen y pensé, bueno, lo haré. Y puse, hice esto con mis manos en sus oídos y dije, en el nombre de Jesús, oídos, ábranse. Y él pensaba, ¿qué sucede? Se sacó el aparato para oír y se dio cuenta de que podía oír cada palabra que le decía. Y luego noté que tenía un bastón para caminar y me dijo que tenía desgaste muscular, no tenía músculo en su pierna. Y le dije, ponga su mano en su pierna donde está el problema. Y él puso su mano ahí. Luego puse mi mano encima. Imagina, estábamos en el supermercado, tengo mi mano en la pierna del tipo. Estaba ahí, ya sabes. ¿Y sabes quién dio vuelta en la esquina? Su esposa. Oh, no. Te pedimos bendición. ¿Qué sucede aquí? Dijo ella. Y yo dije, soy una ministro cristiana, tratando de verme como una ministro cristiana y no hacía un buen trabajo. Él dijo, no, 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 está bien, está bien. Así que tomé su bastón y dije, camina en el nombre de Jesús. Y entonces tentativamente trató de caminar y luego lo hizo rápido y comenzó a trotar de aquí a allá. Y su esposa se dio cuenta que él podía oír cada palabra que ella decía. Y lloraron, se abrazaron, me uní a ellos, llorábamos y nos abrazábamos en medio del supermercado. Y dije, ¿conocen a Jesús? Y dijeron, bueno, en realidad conocemos a Jesús, sí, pero no sabíamos que él sanaba hoy. Hablando de sanidad. Pero ahora lo saben. Me dijiste sobre esos ángeles sanadores que están aquí. Yo quiero que tú digas lo que te muestran que digas ahora mismo. Bueno, hay alguien viéndonos ahora y creo que hay alguien con esclerosis múltiple. Sabes que mencionamos esto antes, pero la persona con esclerosis múltiple, creo que Dios te está sanando ahora. Tengo la sensación de la presencia de Dios en este lugar. En realidad es una unción fuerte para sanar ahora. Así que liberamos esa unción de sanidad. Y verás, le hablo a la persona con esclerosis múltiple, pero también a quien tenga cualquier clase de enfermedad o malestar, cualquier cosa mala en ti, solo pon tu mano ahora en la parte del cuerpo que quieres que sane. Si es en todos lados, pon tu mano en tu cabeza y oramos. Yo libero esto ahora. En el nombre de Jesús, le hablo a cualquier enfermedad. Le hablo a la esclerosis múltiple y le ordeno que se vaya ahora en el nombre de Jesús. Todos sean sanos ahora. Recibe esto en tu cuerpo. Porque es de Jesús, solo deja que te toque. Y recíbelo con fe. Y luego comienza a probar lo que sucede en tu cuerpo. Trata de hacer algo que no podías. Audiencia, en el estudio hagan esto. Tú en casa, ¿crees que no te veo? Te tengo una sorpresa. No, solo bromeo. Pero vamos, haz algo. Sacúdelo. Sacude ese espíritu. Sí, vamos. Párate. Brinca. Haz lo que se necesite. Sí. Dame una clave rápido que hayas aprendido durante los años para sanar. Sé que es difícil. Solo una, dame una. Una mayor. Una es, tu vida no te pertenece. Una vez que decides seguir a Jesús, te han crucificado con Cristo. Debes hacer lo necesario y no rendirte. Creo que son dos claves, ¿no? No te rindas. Sigue luchando por lo que Dios pone en tu corazón y hazlo y cree en Él y Él lo hará posible. ¿Es un punto en los doce años de lucha en que casi te rindes? Algunas veces pensé, solo lloraba y decía, no puedo hacer esto más. Pero luego pensaba, pero sí puedo. Especialmente cuando ora por alguien que muere. No, es duro. Es cuando esto, verás, y obviamente están en duelo y es, tuve algunos tiempos feos en que las personas decían, bueno, no levantes las esperanzas de las personas, tal vez se decepcionen. Y yo pensé, no, voy a hacer lo que la Biblia dice, lo que Dios me mandó a hacer y lo que nos manda a todos. Él nos mandó a resucitar muertos, expulsar demonios y sanar enfermos. Y yo voy a continuar, dije, sé que un día va a pasar. Y así sucedió. Muy bien. ¿Cuál es la lección para ti? No te atrevas a rendirte justo antes de la victoria. Y la razón de que el diablo te golpee y lastime y las cosas no pasen es porque estás listo para la mayor liberación, la gran explosión del Espíritu de Dios en la historia. Y significa que el diablo se ha sobreconfiado contigo. Si tú eres de las pocas personas que no conocen a Jesús, alíneate con Dios ahora. Solo dile a Dios que te arrepientes de todos tus errores, que crees que su sangre se los lleva. Estás limpio y Jesús vive dentro. Sé, mi Señor, usa tus palabras. Él entenderá tu corazón. Solo ábrete al amor de Dios. Ya llegó el tiempo. Él te ha esperado.